Hola que tal, en este video vamos a aprender un mix Santiago Aprenderemos el Santiago en que momento Y el Santiago Don Mario Los Santiago que vas a aprender ahora están en la tonalidad de Fa sostenido menor Y como en todos los tutoriales que hay en el canal te voy a dejar la partitura y la tablatura Y si deseas tener la partitura de este mix Santiago puedes suscribirte a mi Patreon O también me puedes escribir el enlace en la descripción Antes de empezar con el tutorial no olvides darle like al video y suscribirte para más contenido El primer Santiago en que momento se divide en dos partes Recuerda siempre practicarlo lento al inicio para que puedas así asegurar las notas La primera parte empieza 3x4 en la segunda cuerda Luego 2, primera cuerda De nuevo 4, segunda cuerda Luego 5x2 en la primera cuerda 4x5 en la primera cuerda 2 Viene otra vez 4x5 2 Cuerda al aire 4 veces Luego 4, segunda cuerda Luego 4, segunda cuerda Luego 0x2, 4, segunda cuerda 0, primera cuerda 4, segunda cuerda 2, segunda cuerda 6, estira bien el dedo anular Y 4, 4, 4, tercera cuerda Y 4, 4, tercera cuerda Ese 6 en cuarta cuerda Luego 4, 4 en la tercera cuerda En notas sería Do, do, do Todos los dos y todos los fas que vas a tocar o que te voy a decir son sostenidos Ahora lo vamos a tocar primero a la velocidad original y luego lo vamos a hacer bien lento Entonces 1, 2 y Ahora lo tocamos lento Una vez más Ahora la segunda parte Cuatro veces cero Primera cuerda Luego cuatro Otra vez lo mismo Cuatro veces cero Ahora cuatro Segunda cuerda Luego viene Cero, dos, cuatro Segunda cuerda Cero, primera cuerda Cuatro Tres veces el número dos En la primera cuerda Tres veces cero Cuatro Dos veces dos En la primera cuerda Cero, cero Cuatro Segunda cuerda Primera cuerda Dos veces dos Cero Cero Cuatro Luego cero, dos, cuatro Segunda cuerda Cero, primera cuerda Cuatro, segunda cuerda Dos, cero Cuatro, tercera cuerda Luego seis Cuarta cuerda Y finalmente dos veces cuatro Esta segunda parte En notas sería Mi, 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 mi Do Mi, 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 mi Do La, si, do Mi, do Fa, fa, fa Mi, 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 do Fa, fa, mi, mi, do Fa, fa, mi, mi, do La, si, do La, si, do Mi, mi, do Si, la Fa, do Fa, fa Recuerda que todos los fas y todos los dos son sostenidos Ahora lo tocamos a la velocidad original Uno y No, 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 no No, no, no No, no Después que lo has escuchado a la velocidad original Ahora lo tocamos lento Uno y Una vez más En tu repertorio ya está el Santiago ¿En qué momento? Ahora aprenderemos Don Mario Este Santiago también está dividido en dos partes Y la primera parte empieza 2, 5, 2, segunda cuerda Cuatro, segunda cuerda Perdón, cuatro, tercera cuerda Cero, segunda cuerda Cuatro, tercera cuerda Todo esto en segunda cuerda Perdón, tercera cuerda Cuatro, dos, cero Cuatro, dos, cero Cuatro, cero Segunda cuerda Cuatro, cuatro, tercera cuerda Todo esto repite una vez más Nosotros repetimos Dos, cinco, dos Cuatro, cero, cuatro Cuatro, dos, cero Cuatro, dos, cero Cuatro, cero, cuatro 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 Esta parte en notas sería Si, re, si Fa sostenido Fa, la, fa Fa, mi, re, fa Mi, re, fa La, fa, fa Todos los fas son sostenidos Primero la velocidad original Uno y Una vez más Ahora lo tocamos muy lento Uno y Viene la segunda parte Dos, dos, cinco, dos Primera cuerda Cero, cero Cero, cero Cinco, dos Segunda cuerda Dos, cero, cuatro El cuatro es en tercera cuerda Dos, igualito Dos, cinco, dos Cinco Luego Dos, dos, cinco, dos Primera cuerda Cero, cero Cinco, dos Segunda cuerda Dos, cero, cuatro El cuatro es en tercera cuerda Lo mismo Y finalmente Dos, cinco, dos Dos En notas sería Fa, fa, la, fa Recuerda todos los fas son sostenidos Mi, mi, re, si Si, la, fa, si La, fa, si Re, si Re Fa, fa, la, fa Mi, mi, re, si Si, la, fa Si, la, fa Si, re, si Si A la velocidad original sería Uno y Lento sería Uno y Bueno, espero que les haya gustado este tutorial de este Mix Santiago Ya agregaron a su repertorio En qué momento Y Don Mario Ya saben dónde conseguir la partitura También está disponible el curso de Violín Andino Mi página web Y un grupo de Whatsapp Donde hacemos votaciones Sobre el contenido que puedo subir Y también informo cuando estoy subiendo algún contenido Sin más que decir Hasta otro video